¡Hola! ¡Hola! ¡Buen evenin! ¡Buen evenin! ¿Cómo estás? ¡Soso! ¡Ok! Es que es los lunas, ¿verdad? ¡Sí! Lo bueno es que ya se está acabando. La clase ya... La resaca del fin de semana. También, es cierto. Siempre hay algunas situaciones, siempre uno de ocupado. Bueno, vamos a esperar unos minutos a ver si los demás se unen y luego vamos a pasar lista. ¿Cómo va con la plataforma? ¿Cómo va? No la escucho. Ok. Yo, este... La evaluación la hice el último día. Ok. Pero el video que sube no lo vi, no lo contesté. No, no. No sé cuándo es que sube ese video o algo. El video... Ajá. El video no se pudo subir. Tuvo un problema el archivo. De hecho, todavía están tratando de subirlo. No sé por qué. La verdad es que yo siempre me quedo esperando que se suba. Primero se convierte a MP4 y luego se sube. Pero solo convertirlo a MP4 se tardó hasta la una de la mañana. Bueno. Entonces, después subirlo y pasé en eso el sábado y ya, pues, no sabemos qué vamos a hacer. Pero ahí va a estar. Porque el video sí se grabó, lo tenemos. Lo que ha costado es que se suba a la plataforma. Hola, good evening. Hola, good evening. Le gusta el English. Hola, Sandra. How are you? I'm very well. What about you? Very well. Very good. Very good. Eso. Sí, le gusta bastante. Qué bueno que aprende. Tengo reuniones en inglés. Bueno, después las traducen en español, ¿verdad? Y está ahí pendiente. Me pregunta, ¿y qué dicen? Ah, ¿en serio? Y ella se pone a hablar. Dice que en inglés también, ¿verdad? Es bueno, es bueno que practique, que vaya aprendiendo desde corta edad. Hola a todos. Bienvenidos a la clase. Ya casi pasamos lista. Vamos a esperar. Son casi las ocho. Ocho y dos. Siempre estamos pasando lista. Good evening, everybody. Hello. Good evening. How are you? Vamos a esperar solo un minuto más para ver si los demás se agregan a la clase y luego pasamos lista y iniciamos. El tema de esta semana es importante, muy importante. Si tienen preguntas, dudas, please shoot. Good evening. Good evening. How are you, Cesar? Hi. Thank you, teacher. Very well. How are you, Cesar? Good evening. Good evening. Welcome to the first class of this week. So this is como si nada ya pasó una semana, ¿verdad? Ya más o menos hablamos algunas cosas. El tema de esta semana es importante que ponen un poco de atención y si tienen preguntas, si tienen preguntas, dudas, igual vamos a verlo toda la semana y después más adelante en el otro módulo también lo vamos a volver a ver para ir diferenciando un tiempo del otro. La primera pregunta... Hello. Good evening, Nora. Bueno, la primera pregunta es cómo va la plataforma. Todos... Todos han finalizado exacto las cinco tareas, ¿verdad? Creo que solo Juan Ricardo tenía problemas y no sé si al final la resolvieron, pero los demás pensaría que todo bien, ¿verdad? A mí me falta la última del viernes, creo. Ah, ok. Hay que tratar de hacerla lo antes posible. Igual, recuerden que todos los viernes ahí por las once, doce de la noche estaría yo subiendo las notas y mandándolas a Insaforp. Entonces, ahí hay que estar al día, ¿verdad? Y lo interesante también es se acaba la clase y no toma mucho tiempo. La verdad, son bastante fáciles las tareas para que las vayan haciendo. El post también es algo bien sencillo que casi siempre es ponga una oración de tal manera, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de hacerlos y igual, si tienen preguntas, dudas, pues me escriben y a la orden. Recordemos que hay que tener el nombre en pantalla como en el DUI y la cámara encendida. Vamos a reivindicar entonces. Primero vamos a pasar. Ok. Ana Isabel Asensio Bernal. Present teacher. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. Present teacher. Good. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David. David Josué Alfaro Arevalo. Un paréntesis. Dígame. Este, fíjese que aquí por mi casa después la luz no se vea problema. Ah, no. Por mí no hay ningún problema. O sea, así podemos estar y cuando venga pues ahí. Ahí vemos. Sí, porque va a ver negra la pantalla. Ah, pero sí. A veces vea que está encendida no se preocupe. Ah, ok. David Josué No, that's that. Yelmi Janette Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present teacher. Good. José Daniel Meneses Bolaño. Present. Good. Eso. José David Fuentes Beltrán. José Isaac Gómez Rivas. Juan José Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizeth Esquivel De Valpe. Present. Norma Eugenia Fernández De Berrios. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good. Fisher. Fisher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Silvia Patricia Patricia Osoyo Wilmer Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good. Ok. Vamos entonces a reiniciar. Vamos a revisar quizás la tarea de la semana pasada. Es lo primero que vamos a hacer. A ver. Let me check here. Hello teacher. Hello. Ya pasó lista. Ya pasé. Ah, pero ya vino. Aquí le ponemos. No se preocupe. No podía entrar en el internet. Es algo malo. Sí, a veces hay problemas. Yo entiendo. Por eso a veces espero. Hello, how are you? What are you teacher? Bonjour. Ah, en francés. Bueno, vamos a hacer. Bueno, vamos a revisar entonces la tarea de la semana pasada. Ok. Ok. Les comentaba que hubo un está, tiene un error el video de la semana pasada, pero se va a estar subiendo durante la semana para que lo puedan ver. Esta es la tarea 5, que es la que nos tocaba el viernes. Dice, Instructions correct the mistakes of the following sentences. La número uno, vamos a ir haciendo revisando juntos. My boss are Elmer Argueta, which is incorrect. Is. My boss is. Good, porque es solo una persona, verdad. Number two, Nadia and Rita are the new teachers. Very good. That is R. Number three, we are secretaries. Esta fácil. We are very good. Number four, he is a doctor. 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 Acá, con minúscula, verdad. Esa es importante, lo que les decía, del principio, punto, al final, mayúscula y minúscula, donde corresponde, como en los días de la semana, todos los días de la semana en inglés, van con mayúscula. Number five, are you happy? I am. Yes, I am. Yes, I am. I am. Very good. Any questions with this homework? No. Estaba fácil, verdad. Lo que pasa es que creo que no se subió el video, pero ahora voy a ver si puedo poner al menos solo la pregunta y el video, pues esperemos que en el transcurso de la semana esté subido. Vale. Perfecto. Let's see. Ok. Ahora vamos a iniciar el tema de este día, que va a ser básicamente lo mismo de la semana porque hay que ir practicando. Ok. This is simple, present, affirmative, and negative statements. Vamos a enfocarnos en el presente simple, negativo y afirmativo, aunque de alguna vez les voy a presentar las preguntas, pero lo vamos a ir reforzando en toda la semana. Entonces, dice, al final, en el objetivo, at the end of the class, participants will be able to use simple present. Eso es lo que tenemos que hacer. Quizá, la pregunta es si ustedes han escuchado algo del presente simple, ¿qué es? ¿De dónde viene eso? ¿Alguien sabe más o menos qué es el presente simple? ¿Alguien sabe ¿Alguien sabe más o menos qué es el presente simple? ¿Alguien sabe bueno? Yo les traigo aquí lo primero, lo más importante es cuándo se utiliza el presente simple. ¿Ok? Porque hay muchos presentes, ¿verdad? Que si yo estoy haciendo algo, que si yo lo he hecho, muchas cosas se llaman presentes, pero la gramática nos dice de que hay uno específico para hablar de una cosa, para hablar de otra cosa. So, my friends, vamos a repetir para ir viendo vocabulario. Everybody, please, repeat. Simple present tense indicates an action which happens in the present in the present. In the present. But it isn't necessary for actions to happen right now. To happen right now. Simple present tense indicates unchanging changing situations general truth scientific facts habits fixed arrangements and frequently and frequently occurring events occurring events event. Okay. So, vamos a ir viendo el vocabulario, que es lo primero que vamos a hacer. Dice simple present tense. ¿Alguien sabe qué es tense? Es tiempo. Presente. Tiempo gramatical. Tiempo presente simple. Ajá. Presente. Hablamos del presente simple. Luego, indicates, que es esta fase. ¿Qué es indicates? Indica. Indicar. Indica. Indicar una acción. Vamos a ir revisando un par de cosas. Por ejemplo, dice an action. ¿Por qué dice an y no a? Porque lleva vocal al principio. Exacto. De la palabra. La siguiente palabra empieza con a. La otra es which. What is which? ¿Cuál? ¿Cuál? En este caso, la cual, la acción. Happens. What is happening? Pasa. ¿Qué pasa? Pasa, sucede. In the present. Que eso es esta fase, ¿verdad? En el presente. Luego dice, ¿Qué es bad? Pero. Pero. ¿Y luego? No es necesario. No es necesario. Para acciones. ¿Qué es? ¿Happen? Que pasan. Ah, que pasan. ¿Qué es right now? Ahora. Ahora. En este momento. Vea lo que dice la primera parte. El presente siempre indica una acción en la cual pasa o sucede en el presente. Pero no necesariamente para acciones sucediendo en este momento. Entonces, es un presente un poco diferente, pero vamos a seguir leyendo. Vamos a ver siempre el vocabulario y luego, pues, vamos a entender cuándo se utiliza, ¿ok? luego dice simple present tense indicates. ¿Qué dice ahí? El presente indica. El presente simple indica. Luego dice unchanging situations. ¿Qué dirá ahí? Situaciones que no se cambian. Situaciones que no cambian. Eso es lo primero. Como que les puedo decir en invierno llueve. Eso no cambia, ¿verdad? Siempre en el invierno llueve. Puede ser que cambien los días que son de invierno que vaya cambiando el planeta, pero en invierno llueve. En verano hace calor. So, that is unchanging situations. It can't change. Luego dice general truths. ¿Qué dirá ahí? Verdades generales. Verdades generales. Algo que es cierto, ¿verdad? Como que cuando decimos la Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Zero condition. Zero condition. Eso es verdad. Es cierto. Pasa, sucede. Luego el otro dice scientific facts. ¿Qué será eso? Hechos científicos. Hechos científicos. Podríamos volver a tomar lo del invierno llueve, verdad. La gravedad en el planeta, cosas por el estilo. La siguiente creo que es de lo más común. Habits. ¿Qué es habits? Hábitos. Hábitos. Quiere decir rutinas, cosas que usted siempre hace. Como cuando usted dice, por ejemplo, yo como pupus. Usted come, ¿verdad? Pero en el momento no está comiendo. Ese es el presente simple. El otro es otro presente que se llama presente continuo que todavía no lo vamos a ver. Pero el presente simple es como para hábitos rutinas. Yo me levanto a las seis de la mañana, ¿verdad? Pero ahorita no son las seis, no se está levantando. Yo, ¿qué más? Me cepillo los dientes después de comer. Son hábitos. ¿Verdad? Luego tenemos fixed arrangements. ¿Qué dirá ahí? Sí. Sí. Arrangement. Arrangement. Esa palabra es arreglo. Sería como arreglos fijos. Como algo que usted ya se puso de acuerdo. Por ejemplo, el horario de trabajo, ¿verdad? Se va a ir a almorzar a la una, le dice. Entonces a la una, yo me voy a comer siempre a la una. Eso es un arreglo que sí se puede mover, pero ya está arreglado que a esa hora se va a ir a comer. Y luego dice infrequently occurring events. Eventos que ocurren frecuentemente. Y eventos que ocurren frecuentemente, como una vez al mes yo voy a la playa, por ejemplo. Algo que ocurre frecuentemente, no siempre, pero cuestiones de frecuencia. Esa palabra es clave, porque frecuencia puede ser algo como si usted dice, por ejemplo, yo nunca como berenjena. Eso es una frecuencia, aunque sea un contexto negativo, ¿verdad? Nunca, never, never in the right. ¿Se entiende más o menos qué es el presente simple? Esta parte es importante. Tenemos que saber cuándo lo vamos a utilizar. ¿Se entiende el presente simple? Sí. Si hay preguntas, hable ahora o cae para siempre. Hello, pitcher. Hello. Yo no le entendí nada. Nada, vale. Estamos hablando, quizá porque vamos traduciendo, pero ahora lo voy a explicar en general. El presente simple. Hay varios tiempos, tanto en español y en inglés, en inglés, en cualquier idioma, para expresar una idea. El presente simple lo que dice es acciones que hago yo habitualmente, rutinas, pero que no están pasando ahorita. Básicamente eso es. Algo que hace usted con frecuencia o que no hace con frecuencia. como cuando usted va, por ejemplo, si yo le pregunto a usted ¿qué está haciendo en este momento, Roxy? Recibiendo una clase. Ese es otro presente, no es el presente simple. Si yo le digo a usted ¿qué hace los domingos? Ir a la iglesia. Ir a la iglesia, pero en este momento no va para la iglesia. No está. Ese es el presente simple. Esa es la diferencia. Algo que usted hace habitualmente, que pasa rutinariamente, que se repite. Eso es presente simple. Más o menos. Ok. Es importante como les digo entender ¿cuándo? Porque más adelante vamos a a lanzar otros tiempos, ¿verdad? Entonces, y aquel cuándo se usaba y este cuándo se utiliza, ¿verdad? Y con las redes gramaticales es más fácil identificarlos, pero es que saber cuándo se utiliza. Entonces, recordemos eso. Presente simple, si yo le pregunto ahorita ¿qué hace usted en sus vacaciones? Ah, me voy a la playa y voy al restaurante este y como esto, cocino esto, pero no lo está haciendo ahorita. Presente simple es eso, lo que hace rutinariamente. Ahora, la pregunta se puede adaptar para cualquier cosa. Yo le puedo preguntar ¿qué hace usted en Navidad? Eso es presente simple, porque no es ahorita en Navidad ahí en donde está haciendo. Le puedo preguntar ¿qué hace los sábados? ¿Qué hace a las dos de la tarde? ¿Qué hace los domingos? ¿O qué no hace? Entonces, se presta para muchas cosas, pero es un presente que se repite rutinario. Esa es la clave de acá. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta, Odur? ¿Questions? Yo creo que yo, conforme vayamos ahí los días, creo que voy a ir agarrando un poquito. Sí, esta cuestión es de practicar, ¿verdad? Yo les voy explicando, les voy a explicar la gramática que sí tiene muchas reglas, pero por eso lo vamos a ver toda la semana. Porque si ahora queda alguna duda al final, allá por el viernes sí ya van a saber, ¿verdad? Ahora, yo les decía también que este tema es importante. Toda la semana va a ser importante porque es un tema que nos nos da una idea de cómo funciona el inglés. El inglés es totalmente diferente que el español, que lleva ciertas reglas, como lo que vamos a ver ahora que se llama auxiliar. Nosotros en español no tenemos auxiliar, pero en inglés sí. Y cuando nosotros entendamos qué es un auxiliar, cuando ya veamos los otros tiempos que también traen auxiliar, no nos va a costar. Entonces, esto es como el primer acercamiento que sí, a veces cuesta usarlo porque hay que recordarse de usar esto, esto otro a la hora de hablar, pero vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Lentamente. Ok, vamos a ir haciendo también algo a partir de ahora. Ustedes se dan cuenta de que acá en este pequeño párrafo hay bastante vocabulario, que ya más o menos vimos lo que significan las palabras, pero también es interesante ver cómo se pronuncia. Lo vamos a repetir una vez más y luego no vamos a leer todo, sino algunos, unas cuatro o cinco personas lo vamos a leer. Cuando lleguemos al reading, porque ahora ya esta semana ya vamos a ver unas lecturas, ahí sí vamos a leer todo, ok. So, vamos a repetir otra vez. Simple present tense indicates an action which happens in the present. But it isn't necessary for actions to happen right now. To happen right now. Simple present tense indicates unchanging situations. Unchanging situations. General truths. Scientific facts. Scientific facts. Habits. 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 Fixed arrangements. Fixed arrangements. And frequently occurring events. Frequently occurring events. Ok, ¿quién quiere leer? ¿Quién va a ser el voluntario? No importa si se equivoca, aquí lo corregimos. Ok, hubo varios ahí. Creo que Wilmer fue uno, ¿verdad? Vamos a escuchar a Wilmer. Lo voy a ir corrigiendo esta vez, a veces no lo voy a corregir. Pero por ahorita, sí. Let's see. I don't watch my PC, just my self. Simple present tense indicates an action which happens in the present. But it isn't necessary for actions to happen right now. Simple present tense indicates unchanging situations, general truths, scientific facts, scientific facts, habits, fixed arrangements, and frequently occurring events. Perfect. That was perfect. Good. This is good. Okay, le damos entonces. Simple present tense to indicate an action which happens in the present, but it isn't necessary for actions to happen right now. Simple present tense indicates and frequently occurring events. Perfect. Very good. Again, Max. Okay, go ahead. Simple present tense indicates an action which happens in the present, pero no es necesario para hacer esto ahora mismo. Simple present tense indicando un cambio de situación. Tras un cambio de situación. Un cambio. Fijos. 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 Muy bien. Un más. Una más. Una más. Una más. Una más. Aja. Hey. Go ahead. Hey. Aja. I have to do for your question. Indicated on action. What happens. Aja. Action what happens in the present, but it isn't necessary for action to happen right now. Simple present then in detail, unchanging situation, general drop, scientific fact, habit, fixes, fixes, arrangements, arrangements, and frequently of current events. Very good, perfect. Ok, eso me gusta, sin miedo, ¿verdad? Yo sé que son palabras que de repente veníamos del verbo to be, ahora estamos hablando a saber el qué. Pero, this is the way it is. I mean, tenemos que empezar a lanzarnos, ¿verdad? Y si nos equivocamos, los corregimos y no pasa nada. Y de repente van a estar hablando. That is it, ok? Pero vamos a ir poco a poco. Yo entiendo que de alguna vez es algo complicado. Anyways, se viene lo bueno aquí. Entonces, lo primero es cómo usamos los verbos, cómo es la estructura. Se lo voy a presentar los tres, aunque este día lo vamos a enfocar un poco más en la affirmative y lo negative, ok? Entonces, lo voy a ir explicando uno por uno y quizás lo voy a explicar varias veces para que vayamos entendiendo cómo va, ok? En general. En la affirmative, aquí sí vamos a usar los otros verbos. Yo salto, yo como, yo quiero, yo cocino, yo barro. Ya el verbo to be se queda ahí a la par porque sí nos vamos a usar, ¿verdad? Pero todos los otros verbos aquí están. Esta es la regla general para el presente simple, ok? So please pay attention. En la parte afirmativa, vamos a usar el sujeto y el verbo. Por ejemplo, en la primera, ustedes ven que dice I start. ¿Alguien sabe qué significa start? Iniciar, ¿verdad? Very good. Entonces, si se dan cuenta, solo va el verbo. Recordemos, ¿se acuerdan ustedes cómo les decía yo que era la infinitiva, la forma infinitiva del verbo? To start. To start. Very good. Con el to. Con el verbo to be, ¿verdad? Esa es la forma infinitiva. Hasta alguien me preguntó, pero ¿y eso cómo lo usamos, verdad? Y pusimos un ejemplo. Ahora, la infinitiva es to start, en este caso. Para ponerlo ya en presente simple, ahorita solo le quito el to. Y uso el verbo nada más. I start. Yo inicio. Yo puedo decir, I start tomorrow. Yo inicio mañana. Presente simple. No es en el momento. Sino mañana inicio. O puede decir ustedes, I start exercising at eight. Yo inicio el ejercicio a las ocho. Rutina. Hábito. Ahí vamos uniendo las dos cosas, la gramática y cuándo se utiliza. ¿Alguna pregunta o duda con el primer ejemplo? Vamos a ver las afirmativas hacia abajo, vamos a ver ahorita. Luego vamos a ver las negativas, ¿ok? En el siguiente dice, you start. Miren, qué nice. No cambia el verbo. Tú inicias. O sea, en español, todas las veces cambia. Yo inicio. Tú inicias. Él inicia. Nosotros iniciamos. Hay que aprenderse un montón de palabras. Aquí start. That is it, ¿ok? Tú inicias. You start. Ahora. Pregunta. La pregunta del millón acá. Esto lo vimos la semana pasada. Vimos los sujetos. Los pronouns, ¿se acuerdan? Que eran I, you, he, she, he, they, we, todos esos. Y vimos cuáles eran primera persona, cuáles eran segunda persona y cuáles eran terceras personas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la primera persona? I. I. Yo, el que habla, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda persona? You. You, ¿verdad? ¿Con quién hablo? Y luego teníamos terceras personas en singular y en plural. ¿Se acuerdan cuáles eran las singulares? He, she, it. He, she, it. Esas son vitales aquí. He, she, it. Porque aquí, cuando usamos he, si ven acá, she y también it, cambia el verbo, cambia poquito. Le agregamos, en este caso, una S. Una S nada más. ¿Ok? He starts, pero no es plural. La verdad, acá el verbo no es plural. No estamos hablando de plural, sino que así se conjuga el verbo. Entonces, es un poco fácil, porque como les decía en español, por cada persona hay que aprenderse una palabra. Yo inicio, él inicia, nosotros iniciamos, vosotros iniciáis, hasta que casi ni se usa. Y aquí es solamente terceras personas. Recordar primero, ¿cuáles son las terceras personas singular? Ahora, recordemos que en lugar de he, digo Carlos, también es he y aplica la regla. ¿Y qué vamos a hacerle al verbo en esas terceras personas? Lo vamos a cambiar. A veces le vamos a agregar S en la mayoría de las veces. Y a veces le vamos a agregar ES. S. ¿Ok? Ya más adelante vamos a ver cuándo, no los quiero saturar tanto. Pero esa es la importante ahorita. Terceras personas. Yo veo a una tercera persona y sé que el verbo va a cambiar. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte? ¿Sí, ché? ¿Sí, ché? Bueno, lo voy a decir en español. A veces, cuando uno está empezando, a veces uno se come la S. Yo siempre, casi antes, se come la S. Entonces, se oye como que no lo está conjugando. Entonces, se oye bien, los gringos lo oyen bien extraño. Sí, eso es importante. Por eso, este tema, les decía yo que es muy importante. Porque es como cuando vienen los gringos y no hablan bien, ¿verdad? Uno les entiende. Yo comer pupusa, dice. Y sí, ¿verdad? Le damos la pupusa y le preguntamos si quiere curtir. Pero sabemos que no lo dijo bien. Así nos pasa a nosotros si no decimos esa pequeña S. ¿Se acuerdan cuando le decía también del AIM? Se tiene que oír la M. AIM. Si no, todo el verbo tu vida no lo dijo. Igual nos pasa acá. Que tenemos que recordar primero cuál es la tercera persona. ¿Verdad? Para ver si va a cambiar o no va a cambiar el verbo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, lo mismo pasa con he, con she y con it. Luego, las otras personas. Vean. We start. No cambia. You start. No cambia. Se mantiene el verbo base. That is it. Questions? ¿Preguntas o dudas? Ya aburro yo. Déjelo, déjelo. Por ejemplo, en el verbo say. Por ejemplo, a veces tengo dudas cuando no pronunciar la lleva. Por ejemplo, she says, en vez de decir she says, que a veces oigo yo que se come la lleva. Se dicen she says. Bueno, yo sé que más adelante, pues, hay una regla. No sé cuándo es que se quita la consonante y suena solo la S. Sí, hay una regla. Hay un par de reglas que son en cuanto a escritura, que es en la que nos vamos a enfocar. La parte de fonética es un poco más complicada, porque ahí tendríamos que meternos en las raíces. Entonces, por ejemplo, separar sílabas en inglés es totalmente diferente. Yo sé que estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Filosofía. Así, ¿verdad? Pero allá es totalmente diferente. Y de ahí vienen las reglas de fonética. Que es cuando yo digo una o no digo otra. Por ejemplo, island. Que se lleva S y no se dice la S. ¿Verdad? Que es isla en inglés. Pero vamos a ir viendo un poco a poco algunas palabras así. No les vamos a enseñar fonética, porque entonces vamos a pasar aquí como tres años, ¿verdad? Pero sí, es importante que vayamos identificando cuándo sí, cuándo no, cómo se dice, cómo se pronuncia, cómo se escribe. Más adelante, pues, vamos a hacer dictados. Vamos a hacer varias actividades. Pues, para ir puliendo esas pequeñas partes. Por ahorita nos enfocamos en lo más importante, en la esencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda con la parte afirmativa? Ahí ya vimos la parte afirmativa. Entonces, resumiendo. Yo voy a usar el sujeto y el verbo. Nada más. Y lo voy a cambiar en las terceras personas singulares. ¿Cómo lo voy a cambiar? Le agrego S o le agrego S. ¿Cuándo le voy a cambiar eso? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita enfoquémonos solo en eso. ¿Entiendes? Las plurales, no. Cuando dice plurales, se refiere a we, a they. Ajá. No. Esas no cambia el verbo. Solo he, she, it. Nada más. Eso es para siempre, en el presente. Pero eso no va a cambiar jamás. Solo es he, she, it. O sea, que si yo digo, hagamos un ejercicio para ir viendo cómo queda. Solo me van a decir, cambia o no cambia. Yo le voy a decir un sujeto y usted me dice, cambia, no cambia el verbo, ¿ok? Para ir así, paso a paso. A ver, si yo le digo you. No cambia. No cambia. Si yo le digo he. Cambia. Cambia. Si yo le digo we. No cambia. No cambia. Si yo le digo she. Cambia. Si cambia. Si yo le digo it. Cambia. Si cambia. si yo le digo Carla cambia si cambia porque hablo de si yo le digo Roberto y Carlos no cambia no cambia si yo le digo mi perrito cambia cambia, eso es lo más importante ahorita, como les digo vamos paso a paso, cambia o no cambia por ahí más adelante tengo un listado de verbos para que practiquemos todo lo que queramos practicar so by now por ahorita vamos en la parte de entender ahora vamos a la parte negativa la parte negativa es fácil que va a pasar en la parte negativa igual yo voy a usar al principio un sujeto I, you, he quien quiera que sea el sujeto y para hacerlo negativo bueno la parte negativa siempre voy a usar un auxiliar ¿cuál es el auxiliar aquí? do 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 ese es el auxiliar ¿para qué me sirve un auxiliar? igual para conjugar el verbo igual es más fácil en inglés porque suele do ¿verdad? para todos los verbos en presente el auxiliar es do todos todos en negativo van a llevar bueno aquí como ven la primera dice I do not y lo puedo contractar como don't es la unión de las dos palabras y le pongo el mismo verbo start entonces todos los verbos que no sea el verbo tu y ver todos los verbos vamos a usar el auxiliar do o sea I don't we don't todos llevan do como auxiliar y el verbo igual no le voy a hacer nada ahora ¿qué pasa? allá en las terceras personas singular que es he she it aquí lo que va a cambiar es el auxiliar es aquí el auxiliar cambio doesn't porque do en tercera persona es does a ese le agrego es entonces pero vea lo que pasa esto es bien importante yo voy a cambiar el auxiliar pero el verbo ya no cambia si ustedes ven la afirmativa de he dice he starts con s si ustedes ven la negativa cambia el auxiliar he doesn't pero start no lleva la s no cambia entonces ¿por qué cambia el auxiliar? porque así yo conjugó el verbo simplemente el auxiliar voy a cambiar y la regla es la misma tengo que recordar el sujeto ¿cuál es el sujeto que tengo que cambiar? terceras personas he she it eso siempre siempre va a ser así y si es negativa lo único que tengo que recordar es que yo voy a cambiar el auxiliar y que el verbo en la negativa esa es una regla que ustedes se pueden aprender en la negativa nunca cambia el verbo jamás solo el auxiliar igual vamos a revisar uno por uno i do not puedo decirle así o i don't start you don't start y aquí sería he doesn't igual que en el isn't ¿se acuerdan? hay mucha gente siempre en la parte latina que dice docent pero esa segunda es no va ¿verdad? es doesn't sonido doesn't ¿verdad? entonces sería he doesn't start en la de she sería she doesn't start start en la otra sería it doesn't start y ya en we y you y they lo va a cambiar siempre va a ser we don't start you don't start yo quiero pronunciar así profe ¿cómo? i start i start i start i wait hi could you please repeat ¿cómo lo quiere pronunciar? i start no pero sí ¿cómo la pronuncia? sería así i start i start i start i i i i no ah vaya en la negativa quizás ya lo vamos a repetir para ir viendo esa parte ¿ok? porque si es importante no es que ajá he sacado una oración aquí este vaya i start i ve hi no la última palabra no se la entiendo no sé cómo a qué as i i start ice ajá recordemos que el complemento cambia ya vamos a ver la parte del complemento por eso no vamos a la parte escrita todavía porque tenemos que ver un par de cosas más ok vaya las preguntas las vamos a ver más adelante un poco más in deep pero es bien fácil es igual que la negativa ¿se acuerdan en la pregunta cómo hacíamos? o sea si yo digo she is my friend ¿cómo cambiaba eso a pregunta a question? is she is she my friend lo mismo vamos a hacer aquí partiendo de la negativa lo único que vamos a hacer es el auxiliar en las preguntas siempre va a ir auxiliar en el presente siempre el auxiliar va a ir al principio o sea que la estructura es primero auxiliar miren do luego el sujeto i y luego el verbo que tampoco va a cambiar jamás solo va a volver a cambiar el auxiliar solamente es va a cambiar ya en negativa y en pregunta solo es ok entonces si vemos you igual do you start primero el auxiliar después you y después start ahora como vamos con he ya no va a ser do sino que va a ser does does she start y el verbo no cambia nunca va a cambiar ni en la negativa ni en las preguntas el verbo siempre se va a quedar en la forma base veamos she does she start no cambia el verbo solo el auxiliar it does it start luego tenemos we do we start y tenemos otra vez you para el plural do you start y luego tenemos they do they start ese sería como el resumen de todo el tiempo ahora la primera pregunta es si entendió entendimos quieren que les vuelva a explicar quieren que escribamos algo para que lo vayamos entendiendo si hay preguntas de cómo utilizar yo sé que puedes que haya muchas porque si esto no lo habíamos visto nunca es como que esto que raro anyways si hay preguntas el momento es ahorita si no también en la práctica vamos a ir depurando algunas cosas pero igual pues si hay preguntas o quieren que les vuelva a explicar con mucho gusto este una pregunta vamos a hacer esto como estaba como le explicó la vez pasada los verbos to you to you ajá si recordemos que esto es el presente que vimos con el verbo to be es el mismo es el presente simple o sea cuando ustedes decían she is my friend eso es un hábito es un hecho ese es presente simple la única diferencia es que antes solo usábamos el verbo to be ahora ya usamos otro verbo todas estas reglas que estamos viendo son para el resto de verbos toditos los otros verbos vamos a usar este para el presente simple recordemos eso just simple present ok entonces allá con el verbo to be lo que ya vimos se mantiene no cambia aquí con cualquier otro verbo por eso yo les decía también cuando practicábamos no todavía no use otro verbo porque no hemos llegado ahí o si ya le puede dar ya los verbos que quiera vamos a ver alguna pregunta duda con las reglas gramaticales esta es la estructura gramatical que yo siento que es a veces se queda uno ahí pensando pero ya usándolo lo vamos a entender any question no a question no a question no a question but ok ok hay otros verbos que es el eje puesto aquí miren que son diferentes el eje puesto have que es tener y ese cuando lo paso a tercera persona es irregular recordemos que irregular quiere decir que no sigue una regla entonces la tercera persona de have es has cada vez que yo diga en cualquier persona que no sea la tercera voy a decir have I have I have a car you have a house pero cuando llego a she va a ser has she has a car he has a house entonces it has y los otros que a veces son bastante comunes es do que se transforma en does que es hacer verdad como cuando usted dice I do my homework she does her homework ese es el verbo y tenemos go que también muy similar a la anterior go y goes she goes I go importante la persona que el sujeto de quien estoy hablando hay otra regla también que se la voy a adelantar que es si el verbo el verbo termina en y y y antes de la y antes de la y hay una vocal yo le voy a agregar solo la s play place pero si el verbo termina en y y y antes de esa letra antes de la y hay una consonante entonces yo voy a borrarle la y y le agrego i y es le voy a agregar i es ahí están los dos play place study studies ok y como les comentaba el verbo tu bi se mantiene entonces no le vamos a cambiar nada ya nos lo podemos questions al otro questions si tiene y quiere lanzarse ahorita igual como les comentaba esto es un tema importante y vamos a a verlo toda la semana o sea ahorita estamos como que y en que me metí verdad pero no ya el viernes ya el viernes ya vamos a estar hablando verdad vamos a estar usando así y nos vamos a equivocar quizás todavía porque si es un poco complicado pero ya lo vamos a estar usando ya lo vamos a entender ok yo estoy empezando a reconsiderar retirarme no si es fácil mire así como que me están dejando en la luna dijo es lo que le comentaba antes de que a mí me gusta traer y explicar la verdad pero el uso es el que nos da nos da la potestad de utilizarlo y recuerde que también de que así como están ustedes estuvimos todos verdad yo estoy pensando cuando estaba aprendiendo todos los que pueden inglés pasamos por este punto de decir vaya y esto como es solo es de si no entiende de preguntar verdad y de usarlo practicarlo a irlo practicando se va a entender ok toda la semana vamos a estar en este tema o sea yo se los acabo de explicar todo en unos minutos que fue que unos 40 minutos pero toda la semana lo vamos a practicar para que nos vayamos en yes esos verbos que puso ahí todos cambian en tercera persona todos todos o sea eso solo para las terceras personas solo en las terceras personas o sea por eso le recuerdo que antes le decía it ajá antes le decía no usamos otro verbo solo el verbo to be esta regla todo lo que hemos visto es para el resto de verbo lo que sea si usted quiere decir bordar si quiere decir saltar si quiere decir comer cocinar lo que sea entonces el resumen es en resumen está fácil es como que terceras personas son las que me tengo que aprender de quien estoy hablando he she it afirmativo cambia el verbo le agrego ese o es ya vamos a ver un listado de verbos y los negativos cambia el auxiliar nunca el verbo tienes preguntas cambia el auxiliar nunca el verbo y el auxiliar va antes que el sujeto ahí les resumo todito lo que vamos a ver esta semana pero la práctica nos va a abrir la mente the practice vamos a repetir esto para ir viendo alguna irnos empapando ya ok ahora si lo vamos a repetir así affirmative then negative and then question ok everybody please repeat i start i start i start i don't start i don't start do i start do i start you start you start you start do i start He starts. He doesn't start. Does he start? She starts. She doesn't start. She doesn't start. Does she start? It starts. It doesn't start. Does it start? We start. We don't start. We don't start. Do we start? Do we start? Do we start? You start. You start. You don't start. Do you start? Do you start that? They start. they don't start do they start good, recordemos que si las palabras se inician con S hay que evitar decir E cuando llevan E, E start es not correct el sonido es para iniciar ok, ahora si se dan cuenta acá en el pequeño párrafo que ya habíamos visto, si ustedes ven dice simple present tense indicates ahí ya está el presente simple present tense ese es, miren, indicates ya lleva la S sin la S estaría incorrecto eso ya es presente simple para que vayan viendo donde va, se ocupa mucho so que dice acá, el presente simple indica eso es algo rutinario es una regla que no cambia ahí ocupamos el presente simple indicates an action which happens este lleva S también el verbo es happen pero aquí lleva S porque está hablando del presente simple de eso ¿verdad? entonces como es eso lleva una S en el presente y luego dice but isn't necessary for actions to happen right now simple present tense indicates otra vez la S y changing situations general truth scientific facts habits fixed arrangements and frequently occurring events pero si se dan cuenta el presente siempre lo usamos mucho a lot ok questions preguntas por ahora vamos a hacer una pausa para pasar lista ya casi vamos a hacer una práctica entonces no quiero este interrumpir la práctica hagamos primero la pasada de lista y luego vamos a a la práctica ok quizá vamos a iniciar con una práctica un poco diferente que es escribir ok so let me check where is it ok Ana Isabel Asensio present good Angélica Beatriz Mejía present good César Romeo Magaña present good David Josué Alfaro Arevalo tell me Jeanette Rivas Rojas present Elvin Alexander Alvarado Díaz present José Daniel Meneses Bolaños present eso José David Fuentes Beltrán Josué Isaac Gómez Rivas Juan Josué Morales Pérez present present good Juan Ricardo Medemo Delgado present good Lucía Yamilet Cruz Mejía Mabel Cindy Castaneda Rivera present good Nora Lissette Esquivel Esquivel Devalte present Norma Eugenia Fernández De Berrios Ronald Alexis Gómez Gómez Mendoza good Roxana Elizabeth Méndez Melada present Sandra Sandra Leticia Quintanilla Solano present Tícher Tengo Problemas Con La Aplicación Me Saca Con La Aplicación De Zoom ajá me estoy sacando y vuelvo a ingresar y se está cargando entonces no sé por qué si es la señal o qué pero no puedo ver bien la clase pensaría que quizás si es la señal fíjese y si se mueve le mande las capturas de pantalla a su ya voy a ingresar ok perfecto igual pues cualquier cosa que estamos Silvia Patricia Osorio you're welcome present ok and Wilmer Fabricio Morales Cáceres present very good ok vamos ahora sí a hacer una pequeña práctica quizás vamos a hacerlo un poco diferente vamos a ver este hola 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 este no sé si cuando estaba pasando clase se me fue la señal pero aquí estaba Lucía ahorita vamos a ver si acá no la tenía pero ahorita le pongo ok ok vamos entonces a hacer un par de prácticas porque con la práctica se hace el maestro ya bueno ok esta es una pequeña práctica no sé si se alcanza a ver creo que lo voy a hacer más grande hold on a second I'm gonna change this and here ok ok aquí vamos a ir viendo ya un poco más de vocabulario verbos ok so vamos a escoger cuál es lo correcto read or reads por ejemplo en el número uno vamos a leerla ustedes me dicen la respuesta y luego al final vamos a repetirlas todas y vamos a a ver qué dice ok so la número uno dice we sometimes que será read or reads read read esta sería read ok number two Emily go ok ok number three it says it often rain 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 le voy a poner una grita a la correcta para cuando la leamos ok on sundays luego dice Pete and his sister wash wash a ver aquí es wash o es washes ah no wash wash ok es wash porque es wash porque estamos hablando de Peter and his sister son dos personas ellos verdad Pete and his sister wash the family car number five it says I always hurry hurry good hurry to the bus stop nice number six I like like sería así I like lemonade very much number seven como sería I no sería the girls always con s o sin s listen listen very good esa es sin s ok Janet never wears wears esa se llama s good number nine mr smith no teaches spanish very good teaches esa lleva s mr smith and french very good no and the last one you no do no it does no que do porque estoy hablando de you to the home after school ok todos entendimos por qué va uno y no el otro cómo se hizo esta parte ahí me perdí teacher analicemos es lo primero que vamos a hacer primero vimos ya las respuestas pero vamos a ver por qué en el número uno dice we sometimes aquí la pregunta era le agrego o no le agrego la s verdad y ya vimos que no se la agrega we no se la agrego porque hablo de we tenemos que recordar a cuáles le agrego ese a cuáles le agrego ese las terceras personas y cuáles son esas he she it entonces como no es he she it no cambia va a ser solo read vamos a ver el número dos emily aquí era ghost dijimos to the disco por qué lo cambié por qué era la tercera persona por qué hablo de ella esa es la razón verdad solo tenemos que recordar de quién estoy hablando si yo identifico de quién hablo ya puedo preguntarme a mí mismo lo cambio o no lo cambio y ya está eso es todo entonces vamos a ver número tres dice it often y aquí dijimos que era rains por qué sí cambia el verbo ese también porque es tercera persona tercera persona it por eso dice it often rains on Sundays number four aquí no cambió por qué no cambió de ella porque estamos hablando de Pete y su hermana ellos entonces como estoy hablando de ellos no estoy usando ni he ni she need entonces no cambia ahora esto es algo que tenemos que aprender que muchas veces no va a decir you sino que va a decir el nombre o los nombres de las personas y nosotros tenemos que recordar y de quién estoy hablando a de ellos no cambia ¿verdad? ¿quiénes hacen la acción? ellos no cambian good so the other one number five I always hurry no cambia ¿por qué no cambia? porque hablo de I y no es tercera persona that is it number six I like lemonade very much ¿por qué no cambia? igual porque es I igual porque es I ahí está la respuesta the number seven the girls always listen ¿por qué no le agregue ese? girls ¿por qué verbo? porque the girls es plural estoy hablando de ellas de ellas de las chicas si solo hubiera sido the girl ahí se cambia porque es la chica ella pero como hablo de girls plural es un grupo de chicas ellas ¿ok? entonces no cambia el verbo number eight ahí se cambia ¿por qué sí cambia? she porque estoy hablando de she de Janet que es ella como hablo de ella es una tercera persona she Janet never wear jeans number nine dice Mr. Smith y luego dice teacher sí cambia ¿por qué sí cambia? sí porque hablo de él otra vez ¿verdad? mister mire todo lo que hemos aprendido nos viene siguiendo aquí viene el mister que tenemos que recordar cómo se dice y qué significa porque si yo le pongo la S ahí Mr. Smith ya sería ella ya cambia todo la señora Smith entonces cambia porque estoy hablando de él y la última no cambia ¿por qué no cambia? porque no es tercera persona esa es la base de todo esto ¿es tercera persona así o no? y ahí voy a decir en cuanto yo sé de quién hablo o quién ejecuta la acción si es tercera persona o no ahí decido si va a cambiar o no va a cambiar es como diga que Emily goes goes ahora vamos a repetir we are going to check some vocabulary luego vamos a ver qué dice ok so everybody please repeat we sometimes read books we sometimes read books read books Emily goes to the disco Emily goes to the disco to the disco it often rains on Sundays it often rains on the Sundays Pete Pete and his sister watch the family car Pete and his sister watch the family car family car family car I always hurry to the bus stop I always hurry to the bus stop I like lemonade very much I like lemonade very much the girls always listen to pop music the girls always listen to pop music Janet never wears jeans Janet never wears jeans Mr. Smith teaches Spanish and French Mr. Smith teaches Spanish and French I'm great you do your homework after school very good vamos a ver qué dice la primera we sometimes read books nosotros algunas veces leemos libros very good sometimes aquí viendo ese vocabulario sometimes a veces como cuando yo les digo y estudiar en inglés sometimes that is not good but anyways y books verdad que eso creo que ya se lo puede number two says Emily goes to the disco y ahí qué dice a Emily le gustan los discos no Emily va va a la disco va a la disco todos los sábados pasa ahí entonces Emily goes remember the pronunciation Emily goes to the disco ok number three dice it often rains times and sundays ajá que dice frecuente frecuentemente llueve dos domingos así es often viene siendo parecido al que está más abajo frequently frecuentemente ok se dan cuenta una cosa por ejemplo acá dice it often rains it pero en español nosotros decimos frecuentemente ese it no lo decimos verdad en inglés siempre tiene que ir un sujeto siempre lo tenemos que poner ok it often rains and sundays igual los los nombres de los días de la semana van con mayúscula eso es gramática también si usted va a un examen y lo pone con minúscula toda la versión está mal it's not correct so be careful ok number four dice Pete and his sister wash the family car what it says very good pedrito y su hermana lavan el carro de la familia family car number five it says I always hurry to the bus stop muy bien I always always es siempre vocabulario también yo siempre corro me apuro hacia la parada de buses siempre sale corriendo porque lo ok number six it says I like lemonade very much what is that muy buena la limonada number seven the girls always listen to pop music muy bien listen esta es bien bien básica también listen listen to music listen to the audio escucha number eight Janet never wears jeans Janet nunca never otra de vocabulario básico Janet nunca usa jeans wears es usar de ropa verdad porque hay otro verbo que es use se refiere a usar una herramienta o algo por el estilo es de ropa de usar de ponerse ok number nine dice Mr. Smith teaches Spanish and French el señor Smith enseña español y francés el señor Smith enseña español y francés igual si se dan cuenta Spanish y French con mayúscula los nombres de lenguajes o de nacionalidades siempre van con mayúscula otra cosa importante la otra vez se me escapó decírselas aclaraciones cuando usamos títulos títulos se refiere a Mr. Miss Doctor lo que sea lo vamos a usar con el apellido o el nombre entero o sea yo puedo decir Mr. Wilmer Fabricio Morales o puedo decir Mr. Morales pero no puedo decir Mr. Wilmer con el primer nombre con el nombre no se usa con el apellido o el nombre completo sí ok esa es importante questions preguntas con esa ok la última number 10 dice you do your homework after school what else ¿tú haces la tarea después de la escuela? tú estás haciendo la tarea después de la escuela interesante tú estás haciendo no es presente simple es presente continuo ese ya es otra cosa aquí dice tú haces tú haces la tarea después de la escuela o sea siempre recordemos que estamos hablando de rutinas nunca en el momento no hemos llegado todavía a esa parte en la que yo digo yo estoy en clase en inglés no no so this is you do your homework to assess ok questions with this no questions no questions ok claro como la chat ahora ahora hagamos magia today we're gonna do a little bit of magic vamos a hacerlas todas otra vez pero ahora las vamos a hacer en negativo aquí en la mente la número uno dice we sometimes read books ¿cómo sería esa en negativa si se acuerdan? a ver I don't know we sometimes don't read books we do not sometimes read books we sometimes don't read books entonces lleva el don't don't read books solo con eso ya es negativa don't good don't ok number two Emily goes to the disco ¿cómo sería esa? Emily doesn't go to the disco doesn't solo eso tengo que ver es tercera persona aquí es más fácil porque si el verbo cambió yo sé que tengo que ponerle doesn't en vez de don't ahora Emily doesn't go esa es una cosa que tenemos que tener cuidado Emily doesn't go to the disco ok go no no ya ponemos el auxiliar que cambia ya no cambia el verbo exacto si yo pongo el auxiliar el auxiliar es el que va a cambiar el verbo no cambia ok good good number 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 dice it often rains on sundays ¿cómo sería esa negativa? often doesn't rain on sunday very good it often doesn't rain sin la s rain on sundays good number four Pete and his sister wash the family car ¿cómo sería esa en negativa? and his sister don't wash the family car and his sister don't wash the family car ok number five dice I always hurry to the bus stop ¿cómo sería esa en negativa? I always don't hurry to the bus stop ok good I always don't hurry to the bus stop good number six I like lemonade very much ¿cómo sería esa? I do not like lemonade very much very good that is it I don't like lemonade very much solo de agregarle doesn't or don't solamente para hacerlo negativa number eight Janet never wears jeans haven't acá le vamos a quitar el never para hacerla negativa aquí sería Janet doesn't wear jeans doesn't very good porque hablo de ella doesn't wear sin la s jeans siete era teacher ah perdón sí ok number la siete no la vimos entonces vamos a verla the girls always listen to pop music ¿cómo la hacemos esa en negativa? girls always don't listen to pop music don't listen to pop music done porque no es tercera persona ahora si vamos a la nueve number nine ¿cómo sería Mr. Smith teaches Spanish and French? Mr. Smith doesn't teach Spanish and French very good Mr. Smith doesn't teach Spanish and French Spanish and French good y la última you do your homework after school ¿cómo sería esa? you don't do your homework after school homework after school that is you don't do your homework after school very good ok con la práctica creo que ha ido un poquito mejorando pero hay que preguntar ¿verdad? ¿cómo vamos? ¿cómo sienten? ¿sienten que se se va entendiendo o falta falta un poquito más? falta la práctica bastante porque a veces está ahí por ahí no me cuesta a mí pronunciar alguna yo me corrijo o me corrigen a mí aquí en la casa ok bueno vamos a practicar entonces here we go vamos a practicar aquí bueno esto lo vamos a hacer un poco diferente estilo whiteboard vamos a hacer una práctica un poco diferente a ver yo voy a poner un verbo ahí y vamos a ir aprendiendo algunos verbos pero ustedes me van a ir diciendo cómo es la oración vamos a ver primero solo partes afirmativas only afirmative by now ok so el primer verbo que yo quisiera ver vamos a ver vamos a ponerle este de los que a más nos gusta eat comer comer y a ver vamos a hacer una primera oración a ver José Meneses hagamos una oración que vaya con I y el verbo eat cómo lo vamos a hacer a todos les voy a preguntar vaya pensando I I do eat very much a ver no perdón I I eat very much ahí está la primera oración muy fácil con el verbo eat I eat very much yo como mucho yo como está fácil yeah I eat very much con el mismo verbo Wilmer lo va a hacer pero me va a decir una con she she la misma sería con el mismo verbo ahorita ah el mismo verbo she eats vegetables in the morning vaya por ahí va vamos a corregir ese error she eats vegetables in the morning y ahí ya tenemos para que vayan viendo cómo cambia she eats con s porque es ella she eats vegetables in the morning se va entendiendo aquí el cambio yes yo creo que así es un poco más fácil bueno vaya voy a ir haciendo de dos en dos las voy a ir borrando las puedo borrar ya por los que están escribiéndolas yes no maybe bueno la siguiente le toca a Nora a ver qué verbo pongámosle el otro drink fácil tomar beber vaya usted va a hacer una con drink y con la persona a ver con we drink limonet no tiene que ser we ah we we drink limonet very good we drink beers lemonade very good ahora le toca la siguiente a Juan Ricardo hoy usted la va a transformar no la misma sino que la que usted quiera pero con el verbo drink que es tomar y con he con el he como sería no la escuchamos Juan Ricardo drink ajá como la vamos a hacer we have been pero lo vamos a hacer con he entonces vamos a poner primero el sujeto he happy no el verbo después cuál es el verbo he drink drink ahora qué le vamos a hacer al verbo el drink 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 with he drinks he drinks con x he drinks y qué es lo que toma beer beer ok sí pongamos he drinks beer 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 sí he drinks beer entonces ahí se va viendo el cambio we drink lemonade sin la s he drinks beer beer ok en la constancia preguntas o dudas hasta ahorita conforme así voy cambiando el diálogo sí el verbo ahí tenemos que ir viendo esos cambios veamos otro verbo a ver vamos a poner play play puede ser jugar si se habla de un instrumento puede ser tocar un instrumento a ver vamos a poner playstation con my friends si se puede vamos a usar playstation my friends y play my friends en plural le toca a Ronald Gómez ya cómo sería con my friends y el verbo play cómo no lo entiendo el sujeto que va a utilizar es my friend y el verbo que va a utilizar es play play my friends play y que juegan play football america muy bien fútbol ahí queda esa es play sin la s porque no es tercera persona eso tenemos que recordar my friends play sin s american fútbol ahora la siguiente la quiere a mí me dijo elvin que quería hacer la otra elvin vamos a hacerlo con carlos y play siempre siempre el verbo play yes un paréntesis dígame ok ya la vamos a revisar para ver qué tienen que hacer ok entonces elvin con carlos y play carlos plays american fútbol perfecto carlos plays cabalito lo dijo american football ahí cambia vayan viendo los cambios my friends play american football carlos plays american football ok questions bueno vamos a borrar and let's go to the next a ver el siguiente va a ser este bien común también si si significa si ver verdad ver si tell me va a ser una oración con a ver carlos y patricia y también le va a poner el verbo si el sujeto es carlos y patricia como podría ser que es lo primero que tiene que poner en la oración vamos a ir paso a paso ajá en patricia guache tv por ahí más o menos si tell me que es lo primero que pongo en la oración síganme sin miedo si nos equivocamos aquí la corregí usted usted del de la éxito ya of course ajá y hagamos una cosa vamos a poner estructura aquí primero va el sujeto subject luego va el verbo que sería simplemente de recordar si es tercera persona o no ahora si yo le digo que el sujeto es carlos y patricia y que el verbo es sí que es lo primero que vamos a poner creo que está patricia patricia perdón no me había fijado que está en mudo estoy para hablar y no me oye no quiere porque no quiere ya dije voy a empezar la oración ay vaya carlos san patricia sí y yo dije tv sí pero no sé cómo decir el televisor así se puede decir ok feature ajá y puede decir day puede decir day sí lo puede cambiar day watch tv de hecho eso es interesante hay varios verbos para ver ya cuando veamos el listado de verbos vamos a enfocar en cuál es la diferencia entre uno y el otro ok very good carlos en patricia si tv ahora con el mismo verbo si josué gómez va a hacer una oración con a ver solo patricia que fue carlos para la casa y se quedó patricia que mira patricia como como ahora su oración va a ser así sus el sujeto es carlos y el verbo es sí cómo sería una oración con esas dos ya ajá quiero ver sería patricia patricia perdón patricia sí de estar every night la última palabra no sé si dijo chat así chat very night every night very good that is correct así le queda patricia sis con ese the chat every night verdad que está fácil si ya estamos hablando aquí thank you vamos a otro verbo para seguir practicando el siguiente lo va a iniciar césar vamos a poner el verbo paint mire pintar y vamos a poner de sujeto my brother my brother paint your car así como lo puse está bien césar my brother paint sí que dice el público posesivo de está correcto ahí no no ¿por qué? por el hermano hablamos de él de él entonces esa es la parte que tenemos que tener cuidado my brother paints your car con ese porque hablo de él ok very good la siguiente la va a hacer Roxy vamos a ir cambiando verbo vaya Roxy a usted le toca déjeme pensar pongámosle cook cocinar y usted lo va a hacer con Marta Marta y cook esta Marta cook in the chicken me dijo chicken o kitchen porque se parecen pero no es lo mismo chicken chicken o sea que cocina pollo ajá entonces sería Marta cook y ahí no lleva indes sino que lleva solo chicken mire chicken kitchen ¿qué dice el público? ¿está correcta? ¿no está correcta? ¿qué dice? primero Roxy le vamos a preguntar a Roxy Roxy ¿está correcta o no está correcta? no sé véale ahí ahí está ¿qué es lo primero que me tengo que preguntar yo mismo? cuando tengo una oración así para saber si está correcto o incorrecto lo primero que me pregunto es Marta ¿quién hace la acción? ¿es tercera persona? ¿qué dice usted de tercera persona? ¿quién? sí ¿verdad? entonces el verbo ¿le agrego o no le agrego la S? sí le agrego la S entonces ¿qué le tengo que hacer a Cook? Cook al verbo le agrego Cook Cook la S eso es entonces ahí ya queda correcto Marta Cook Chicken Cook Cook Marta nos va a traer la pronunciación se escucha raro ¿en serio? ¿cuál palabra o todo? la S la S es la que le hace el cambio sí esa es por eso es bien importante esa porque si no la imagínese que por una S todo está malo es cierto entonces pero ahí vamos ya encaminado Marta Cook Chicken a saber cómo le va a quedar no lo vamos a probar ok the next one la siguiente es para Lucía a ver Lucía usted va a hacer con el verbo déjame pensar study vamos a ver qué tal study lo vamos a hacer con qué sujeto pongámoslo con María María estudies English perfecto qué dice el público está correcto perfecto María estudies y esa llevaba doble complejidad porque teníamos que cambiarla pero me la dijo exacto María estudies English very good a ver ahora le toca a Silvia Patricia teacher hola yo sabía que o sea vi que se le ponía la S pero no sabía que había que cambiarse la Y por I latina siempre siempre se hace eso por aquí tengo eso voy a hacer un seño aquí lo teníamos aquí yo les explicaba que si el verbo termina en Y antes de la Y va una vocal solo le agrego la S pero si el verbo termina en Y y antes de la Y va una consonante entonces yo le vuelo la Y la Y verdad se la mando por allá le pongo una I y le agrego S studies ok Joel welcome a ver Silvia se muere de ganas por hacer una oración ahorita la digo cómo va a ser aquí está dígame pero así no sé verdad simple oído cuando ella pronunció y todo bueno nosotros que estamos practicando esto sabemos de que es al final pero como que no se no se distingue si es así o no ya el verbo eh sí lo que pasa es que toma cierta práctica para saber o sea alguien le dice studies aunque se lo pronuncie mal usted sabe cómo va escrito ahí va verdad entonces pero si hay ciertos factores cuando lo estamos cuando ya estamos más adentrados que tenemos que ir puliendo para la pronunciación y también para el oído a ver vamos a ponerle a este mira porque quiere ir a bailar dice bailar cómo sería si yo digo Juan y dance Juan dances Juan dance pero estaba preguntando no recuerdo a quién a mí a Silvia a ver a ver Juan Juan dance ups dance dance ahí falta la S muy bien en este momento ahí ya no mire porque si en el momento no puede ser en el momento porque ya no es presente simple ah ok entonces sería Juan dance en el disco en el disco muy bien él no nos ha invitado Juan Ricardo entonces cómo sería vea la pronunciación de esta esta sí lleva la pronunciación cambiada Juan dances ok ahí sí ahí cambia dances at the disco e invité hombre vamos a ir un día Juan dances at the disco good good vamos a ver quién no ha pasado creo que me faltan varios a ver Norman Berrillos ya le están echando ahí miren Lucía a Lucía le va a tocar a ver como hablamos de bailar vamos a poner de cantar sin vamos a usar a ver Carla vamos a ver cómo sería ahí no sé si está por acá yo creo que se desconectó sí bueno le vamos a preguntar a alguien más siempre sing a ver Maybel sing y Carla cómo sería la pongámosle así miren a song vale más fácil she sings a song she sings very good ahí le cambió a ella pero igual le podemos poner Carla si yo acá she se lo cambio por Carla igualito porque estoy hablando siempre de ella Carla sings a song ok la siguiente es para Ana Isabel a ver pongámosle fly ¿sabe qué es fly? hola hola muy bien y pongamos el aeroplano verdad the airplane aeroplane aeroplane flies over noruega very good the air plane cojabal como lo dijo miren flies vea cómo lo escribo flies over ahí le vamos a cambiar Norway que es noruega bonita van quedando miren sujeto verbo en tercera persona y un complemento que le da sentido a la oración so the airplane flies over Norway good good creo que me falta Juan José Morales a ver a ver le va a tocar ya pasé yo ya pasó ¿quién me falta entonces? sé que me falta alguien José Gómez no ha pasado como noticia ya pasé también no ¿alguien falta? todos pasamos todos pasamos ya ok hagamos algo entonces vamos a ver la siguiente práctica aquí sí ya es de ir cambiando wait a minute ya para ir finalizando ok so vamos a hacer las primeras estas las vamos a hacer así en afirmativo ok so number one it says we ¿cómo quedaría? we have we have a nice garden very good we have a nice garden have sin cambiarse porque estamos hablando de we ¿y qué dice en Spanish ahí? nosotros tenemos un jardín bonito very nice tenemos un jardín bonito nice number two she 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 is six years old very good she is six years old very good she very old number three Simon Simon has two rabbits and five goldfish has two rabbits very good Simon has two rabbits and five goldfish y ahí ¿qué dice? Simon tiene dos conejos y cinco peces dorados muy bien Simon tiene cinco perdón dos conejos y cinco peces dorados tiene bastantes cosas y en el número dos ¿qué decía? vea cómo cambia nosotros en inglés she pero en en inglés decimos en español es tener se ocupa otro verbo no es que se traduzca literal como yo decía no se puede it's not possible nosotros adaptamos un lenguaje al otro ok number four how it's gonna be I am from Vienna Austria I am from Vienna Austria very good and number five bueno they are they are very good they are Sandy's parents very good ¿qué dice ahí en el número cinco? ellos son los parientes de Sandy ellos son los papás los padres de Sandy vease cómo nos va siguiendo todo lo que ya vimos porque Sandy esa es posesiva ¿verdad? y como ustedes ya saben ¿verdad? ya no se pusieron a pensar y esa esa que es rara así nos va a pasar con este tiempo porque se acuerdan que ese tiempo es acabar esa gramática era como que no la entendía ¿verdad? ahora en automático ya sabemos que eso es posesivo así nos va a pasar con esto de presente simple allá en el futuro vamos a decir no pero allí es presente simple porque lleva nice va a ser así good vamos a hacer la otra parte esta la vamos a hacer negativas a ver mañana vamos a practicar más lo negativo pero vamos a ver cómo quedan estas my father makes breakfast ¿cómo quedaría? I don't know my father doesn't make breakfast very good my father doesn't make recordemos que es make sin la S breakfast good number two they are bueno ¿qué dice la número uno? así como está en afirmativo ¿qué dice? mi padre hace el desayuno hace el desayuno very good number two dice they are eleven ¿cómo sería en negative? they aren't eleven very good they aren't eleven ¿y eso qué significa? they are eleven en spanish yo estoy ni once habla de edad very good number three she writes a letter ¿cómo sería en negative? she doesn't write a letter she doesn't write a letter very good ¿y qué dice ahí? she writes a letter que es en spanish ella escribe una carta very good number four I speak italian ¿cómo sería en negative? I don't speak italian I don't speak italian very good ¿y qué dice ahí entonces? habla español la última dice Danny phones his father on sundays ¿cómo sería en negativa? Danny doesn't phone phone so Danny doesn't phone Fones, si se dan cuenta, aquí es un verbo, no es, es como telefonear, que sí existe en español, pero no lo usamos, entonces casi siempre decimos llamar, llamarle, le llamó, le llamé, pero fones sí existe como verbo. Muy bien, ¿qué dice ahí en español? Danny le llama a su papá los domingos, con mayúsculas Sundays, remember that one, ¿ok? ¿Questions? Ok, la persona que se quedaría ahora es Juan José Isaac Gómez, que creo que sí está, ¿verdad? Va, perfecto, entonces nos quedamos ahora. Ok, no sé si nos alcanza el tiempo, pues vamos a ver la página 20 del manual, let me just check into that. Puntito, dice. Puntito, pues. Let me check. It's going to be this one. Ok, también vamos a revisar la actividad del día de ahora, la tarea. Había un compañero que quería ver cómo, qué era lo que se tenía que hacer. Let me check. Get that ready. Creo que solo la de la tarea vamos a alcanzar, a ver. Ok, here it comes. Entonces, para la de ahora me decía. Ok. You need two daily routines, five questions. Let me then just check into this. Ok, esta es la tarea. Dice. Dice. Instructions. La primera vez que vamos a usar esta, la plataforma con este tipo de ejercicios hay que tener cuidado. Porque si usted pone, digamos, hay, que es la primera letra de esta oración, en minúscula, no se la va a agarrar. Si usted le pone un punto de más o uno de menos, no se la va a agarrar. Si usted pone, por ejemplo, en este caso sería ahí. ¿Cómo sería la siguiente? Vamos a hacer la primera. Sleep. Sleep. Luego. At night. At night. Vea cómo está ahí. Si yo aquí le hago otro espacio, no me la va a agarrar. O sea, con un espacio de más, se tiene que ir perfecto. Si no, no le va a agarrar la respuesta. Entonces, hay que tener cuidado siempre que tengamos que digitar. Let's be careful on that. Ok. Tiene que ser perfecto. Si usted le da submit y no se la agarra, vea la gramática, a ver si está correcto el orden. Y si cree que está buena, revise. Si le falta un punto, si le tiene un punto de más, un espacio o algo por el estilo. Ok. Ok. Vamos a pasar lista la última vez. Last time. Creo que ahora al final sí ya más o menos se entiende. Pero al final, el viernes, ya van a ver que sí lo van a entender bien. You will be able to. Vamos a ver la página que nos quedó. Pendiente. Ok. So, Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Present. No. Tell me, Jeannette Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaño. Perfect. Good. José David Fuentes Beltrán. Oh. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Así está, José. Very good. And Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. 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 Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lissette Esquivel Devalte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández De Berrios. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Eliticia Quintanilla Solano. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. And Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good. Para resumir entonces, ¿Cuándo utilizamos el presente simple? ¿Alguien ahí? Para referirnos a cosas que hacemos cotidianamente. Hábitos, rutinas, cosas repetitivas, hechos. ¿Ok? Con frecuencia. Con frecuencia. Very good. ¿Qué le pasa al verbo en el afirmativo? Cambia en tercera persona. Cambia en tercera persona. That is correct. Y le vamos a agregar S o E. Singular. 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 Very good. ¿Y qué pasa en la negativa? Utilizamos el auxiliar do y das. Very good. Do y das. ¿Y cuándo usamos das? En tercera persona. Tercera persona. Singular. Very good. ¿Y el verbo no cambia? That is correct. No cambia. No cambia. Ya ven que sí, ¿verdad? Ya vamos. Imagínense que al principio de esta clase no sabíamos nada de esto. Pero ahora sí. Ahora ya es como. Ya sabemos cómo va y solo nos falta practicar. La teoría. Ajá. Vamos ya encaminados. Entonces, my friends. Do you have any questions before we finish? No. No questions. Recordemos que hay que hacer la tarea hoy este día. La tarea número seis. Que es la que empezamos a ver ahora. Cuidado. Yo voy a estar conectado un rato porque tengo que subir el video. Y si tienen preguntas, alguna cosa, pues la vemos, ¿verdad? Igual también voy a postear ya en unos minutitos la pregunta o lo que hay que postear después de. Sí, señor. Hello. Sí, yo sé que estoy haciendo, estaba haciendo algunas preguntas de las tareas, de la tarea. Y ahora, pero ya la revisé bien y todas me las tiré en rojo. Todas malas, pues. Tenemos que ver ahí qué sucede. Si quiere, al final de la clase. Con usted me voy a quedar, ¿no? ¿Verdad? No. Ah, vaya. Entonces, si quiere, me manda un screenshot, pero solo a mí en el WhatsApp para ver qué es lo que tiene mal. Sí, porque todo. Yo hasta así, digamos que en el traductor las puse y me las tiré, cabal, como las había hecho, pues. Pero también me las tiré en rojo. Hasta la que usted hizo. Sí, puede ser algo como un espacio o un punto. Le puso el punto al final. Ah, voy a probar. Sí, porque si el punto no se lo pone, de hecho ahí dice la indicación, ¿verdad? Si no le pone el punto, dice mal. Entonces, esos detallitos a veces son, por eso me tomé el tiempo de explicar, ¿verdad? Que esas partes a veces son las que no hay. Sí, ya están buenas. Ahí está. Good. Punto. Ahorita es el envío. Very good. Entonces, ahí estamos bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Solo eso, Tizia. Ok, perfecto. Entonces, my friends, it was a pleasure. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, Tizia. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Dream with the angels. Dream with the angels. Okay. Thank you, you too. Teacher. Hola. Este, nuevamente, creo que pasó lista y es que se me, toda la noche me estuvo fallando la señal. Sí, me di cuenta, pero ahora sí ya la había puesto. Ay. Bueno. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Yelly. Good night. Okay, Juan, eh, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo has sentido las clases? ¿Cómo? ¿Cómo le va? ¿Cómo has sentido las clases? pero la verdad es que estoy tratando la manera de aprender si tiene preguntas usted recuerde que tanto en la clase como individual me puede mandar al chat este tema es complicado es complicado porque lleva bastantes reglas y como le cambio y como lo digo pero por eso vamos a ir lento vamos a ir tratando de practicar y tratando de primero de entenderlo y luego con la práctica yo sé que lo vamos a ir entendiendo yo creo que con el verbo to be ya no tiene problema o cree que todavía tiene problemas con el verbo to be con el verbo to be he estado practicando y pues la verdad que estoy un poquito encarrelado pero me falta quizás un poquito ensayar, practicar pero eso es bueno lo que hace puede ver hay en internet hay muchas cosas para practicar si usted pone verbo to be practice y le van a hacer un montón de links para practicar exercise ponga ejercicios puede poner también para el presente simple afirmativo si lo pone así simple present tense afirmative practice o exercise y le va a salir un montón y va a aprender también vocabulario igual puede escribir oraciones puede ir ya vamos a ver un listado de verbos para que tenga un poco más de vocabulario y así solo va a ser de adaptar ¿verdad? de ir viendo si es tercera persona o no es tercera persona este tiempo es la parte más importante llegar a identificar si esta es si quien realiza la acción es una tercera persona si es tercera persona y es afirmativo cambia el verbo y si no cambia el auxiliar el resto normal o el verbo normal o usando el auxiliar do o don't eso es si usted hasta lo puede escribir si quiere se toma el tiempo de escribir la regla y eso le va a ayudar a visualizarlo de una manera diferente igual mañana toda la semana o sea todo esto que vimos lo vamos a seguir repitiendo toda la semana y pues sabemos de que es una cuestión del tiempo ¿verdad? después vamos a ver otros temas otras situaciones y siempre vamos a llevar este tipo de gramática ok si o sea siempre he tenido el deseo de aprender más que por inglés me gusta bastante pero me está costando pero si tengo la intención de aprender perfecto me parece si quiere practicamos algo entonces igual no hay problema quisiera practicar el verbo tuvi o la clase de ahora si gusta el verbo tuvi verbo tuvi ok el verbo tuvi es el rostar ¿verdad? ajá ok entonces eso es bien importante solo es eso entonces hagamos una oración dígame una oración con si con si ajá ajá eh solo una consulta ajá verdad que el verbo tuvi ¿cómo está clasificado el verbo tuvi? es un incógnito perdón repite la pregunta que se cortó el verbo tuvi ¿cómo cómo cómo está clasificado? o sea yo sé que es cero estar pero o sea quizás van palabras no sé es que eso quisiera quedar bien claro el verbo tuvi solo es ese verbo o sea hay muchos verbos ¿verdad? y el verbo tuvi solo es ese verbo es cero estar entonces yo lo voy a utilizar cada vez que yo quiera decir que algo o alguien está o es nada más si yo quiero decir otra cosa ya ocupo los verbos que estamos empezando a ver ahorita entonces igual que en español si yo quiero decir ella está en la casa ahí es el verbo tuvi pero si yo digo ella come ahí ya no es el verbo tuvi o sea solo ser o estar nada más no sirve para nada más solo para decir que alguien es o que alguien está ah ok o sea que yo si yo quiero decir otra cosa cualquier otra cosa ya no lo uso uso el otro verbo el que necesito usar ok 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 ahora tratemos de hacer una pregunta no una pregunta sino una oración con she con she eh prover no sabe podrá ser si si eh she's happy ahí está perfecto she is happy el complemento tiene que ser de acuerdo con ese verbo verdad por eso es importante que usted entienda que solamente se lo está o sea si usted quiere decir ella está feliz está es el verbo tuvi ese está perfecto hagamos una hora con we con we con we si con we si solo tiene que recordar cuál es el verbo para we como el verbo tuvi se transforma verdad hay tres verbos para i cual ocupo para i utiliza am siempre i am para you cual usa para i utiliza am para i es am i am para you ajá para you sería tú no 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 sería are are ok o sea y para he por ejemplo no para he sería is entonces el verbo tuvi ahorita solo hemos visto la conjugación presente solo se tiene que aprender tres palabras am is are y saber con qué sujeto va por ejemplo i siempre va a ser am i am a student i am a worker i am happy siempre va a ser siempre que ponga i el verbo tuvi siempre va a ser am no va a cambiar por eso es importante dos cosas que se aprenda los verbos cuáles son am is y are tiene que aprendérselo ok y la otra con qué sujeto va si yo le pongo i en un examen usted tiene que saber cuál verbo va que sería am i am para you sería are you are a student you are my friend you are happy siempre va a ser are para he siempre va a ser para todos los singulares va a ser is he is my friend he is happy he is in the house verdad igual para she she siempre va a ser is she is my friend she is my sister para it que es para objetos o animales en singular también es is it is my friend it is black it is siempre para we siempre va a ser are we are happy we are friends we are students y para they también va a ser are they are happy they are students they are entonces ahí no hay otra verdad lo que tiene que ser es primero aprendérselo ok después de aprendérselo practicar hay que practicar hacer oraciones todas las que puedan y como le comento dependiendo del tiempo que tenga también el trabajo ponga en google usted puede poner ver to be exercise y le van a salir un montón y lo bonito de los ejercicios en internet es que usted los hace y en el momento le dice que está bien o está mal lo que esté mal deténgase y analice por qué y puede ir a ver puede anotar eso tenga anotado en alguna parte I am you are para ir comparando y poco a poco se le va a quedar ok ok perfecto no sé si tiene alguna otra duda consulta lo que yo le quería comentar si queréis de que si usted se ha estado comentando a las dos y media cuarto a las nueve pero es porque yo salgo del trabajo cinco cinco y media vengo desde San Selena hasta San Bartolo entonces a lo más entro medio sano entonces me conecto no es que no pueda conectarme a la hora ok puede comer así ahí y conectarse para conectarse un poco antes recuerde que tiene que tener cierta cantidad de minutos para probar y esa es cuestión del insafor pues entonces si yo le puedo decir podría conectarme pero no ha sido la cámara y estar escuchando exacto puede hacerle si media vez se conecte y si digo su nombre y paso lista presente porque todo eso los minutos que usted se conecta esos se mandan a insafor entonces ellos ahí ven si usted se conectó 10 minutos 40 minutos 60 minutos entonces es importante que se conecte lo más que pueda ok voy a estar practicando lo que es el verbo durante la semana también para poder aprender también lo que estamos viendo ahora en clase eso practique el verbo y aquí en la clase ponga atención practique vea cómo contestan los compañeros o cuando nos equivocamos cuál es la corrección y ahí va a ir aprendiendo ok ok otra cosa es que a veces a las sesiones estas que son los últimos 10 minutos los one on one a veces las personas que que les toca conectarse no están entonces si un día no está la persona yo voy a preguntar quién quiere quedarse y si usted quiere practicar pues me dice yo me quiero quedar y nos quedamos 10 minutos ok ok entonces no sé si podríamos practicar durante la semana ok me parece veamos un día que no haya a la persona yo creo que ya se acerca un par de días porque hay un par de personas que nos están conectando y cuando yo digo pues no viene la persona quien se quiere conectar y usted me dice yo quiero y nos quedamos y practicamos el trabajo y lo voy a estar ensayando me parece ok bye bye good night good night thank you